Vamos a hacer los más importantes esfuerzos para completar el plantel con jugadores acorde al estilo y la jerarquía rival platense. Eso es respecto a algunos temas que quería tocar de Astrada y del fútbol que habían quedado ahí al margen. Los otros grandes temas. Si bien el fútbol es fundamental, lo trascendente es el club en su totalidad. Por eso, muchachos, voy a hacerles un resumen de estos primeros meses de conducción. No solo con fútbol, sino con los aspectos fundamentales que le interesan al socio y al hincha. Estado de club. Cuando más en profundo investigamos, más estado de crisis encontramos. El club se halla en un estado tal de indefensión económica provocado por las anteriores políticas que solo con tiempo y un titánico caudal de trabajo de todos los equipos directivos podremos salir adelante. El público societario debe saber que la auditoría que yo prometí en la campaña ya se está realizando desde hace dos meses. KPMG, la empresa más seria del mundo en auditorías, es quien la está realizando. KPMG audita, entre otras empresas, como BMW, Honda, Motorola, PET, Civisa, etc. Llevará unos meses más completarla. Generalmente, estas investigaciones duran entre ocho meses y un año. Sepan los socios que estas investigaciones pueden terminar en juicios de tipo civil y también penal. Para todos aquellos que las investigaciones indiquen como culpables. Sin distinción de ningún tipo se aplicará la ley. Hemos creado una línea ética. Somos el primer equipo en la Argentina de fútbol que tiene una línea ética. Algo que asusta un poquito. Una línea ética donde el socio puede llamar al 0800 888 96 96. Repito, 0800 888 96 96. Para que cualquier socio que encuentre una falencia o un hecho de corrupción haga la denuncia. Y un equipo de KPMG le dará curso inmediato. Cuando más denuncias haya, más nos van a estar ayudando. Recursos económicos. Tenemos las manos atadas en muchos posibles contratos con sponsors. Dado que ya fueron vendidos y cobrados los derechos. Y habrá que esperar esa finalización de contrato para renovar. Hay contratos ya cobrados cuyos derechos fueron cedidos hasta el año 2014. Increíble, pero verdad. Eso nos quita recursos fundamentales. Esa política nefasta nos lleva hoy a nosotros a realizar los contratos solo a cuatro años. Solo a cuatro años. Para así no comprometer a los futuros gobiernos que puedan venir. Me parece una cosa no menor. En todo aquello que tenemos la posibilidad en nuestras manos, vamos realizando cambios que nos parecen importantes. Revaloramos todos los contratos, obvio, los que están con posibilidades de ser tratados. Por ejemplo, hoy River, en plena crisis, no juega Copa Libertadores, no juega campeonato y pelea los últimos puestos. Ha podido revalorizar su camiseta con un sponsor en una cifra muy por encima del segundo club que le sigue en categoría. Y saben a quién me refiero. Se analizaron todos los contratos con los prestadores de servicios, actualizando aquellos que son adecuados y terminando de raíz con los que eran equivocados. Y en ese terreno la tarea aún no ha terminado. Para que el socio recupere la tranquilidad y para que la familia disfrute del club en armonía, se estableció un nuevo sistema de seguridad en el club, tanto en la parte de guardias uniformados como en el acceso, a través de nuevos molinetes electrónicos con control de carnet social. No entra nadie más al club que no muestre el carnet. El último mes, ¿sabe cuánto recaudó el club de gente que venía a hacer los pines al club River Plate? Cobraban seis pesos, ocho pesos. Pusimos veinticinco pesos querer conocer el club a la entrada. Veinticinco pesos a la entrada para conocer el club y entrar. ¿Saben cuánto recaudó el club? A ver si alguno se anima a decirme alguna cifra. Este, veinticinco pesos. ¿Cuánto pueden estar? Veinte personas, cincuenta, cien. Cuatrocientos sesenta mil pesos recaudó el club. De toda la gente que entraba al club y que no era socio. Y que disfrutaba de todas las instalaciones del club, como cualquiera de ustedes que son socios y pagan. Porque era tierra de nadie esto. Se deshizo el vergonzoso contrato por el cual se habían entregado porcentajes de jugadores en trueque por una simple pintada del estadio. Canje no solo ridículo, sino desmoralizante para el plantel. Porque si yo soy jugador y venden mi 20% a una pinturería, lo mando a todo aquel país y me voy, hermano. Riguroso control de cada gasto, desde los gastos importantes hasta los más pequeños. Aún en la crisis hemos creado un sistema de administración, perdón, por lo que dije antes, riguroso control de gasto, desde los gastos importantes hasta los más pequeños. Un sistema de administración donde el que presenta una boleta va a tener que pasar por cinco puntos bien precisos y el último va a ser el mío. Porque acá se presentaban boletas, cualquiera cobraba y cualquiera pagaba y cualquiera... Así era el club. Y ustedes lo saben. Vos, Pipo, vos, Marilú, lo saben bien. Aún en la crisis económica terminal del club, hemos sabido apuntalar la imagen de un río futuro y hemos encontrado la respuesta de empresarios e inversores que nos permiten sin duda asegurar que en un corto plazo comenzaremos con las obras de infraestructura que el club necesita. Empezar de pequeño, soñar en grande. Les aseguro que pretendemos un cambio histórico en los aspectos de la infraestructura del club. Otro de los aspectos que nos importan en gran medida es beneficiar a los socios que se acercan para dar su apoyo y preguntarnos qué pueden hacer por el club. Respondiendo un poco a la pregunta de alguno que me hizo antes. A ellos les comentamos que estamos por lanzar una moratoria para socios. Esta moratoria les va a brindar una ventaja importante para ellos y para el club. De esta manera se benefician beneficiando al club. Acuérdense, moratoria para socios simples y plenos en corto plazo estará lista. ¿Quieren ayudar al club? Esta es una manera. Háganse socios. Ya hemos logrado que en este poco tiempo que estamos en la gestión se han hecho 6.000 socios nuevos. Yo paseo todos los días por el club. A veces incluso visito sorpresivamente un sector porque me gusta ser espontáneo y experimentar de manera casual exactamente lo que el socio vive. Quiero ver cómo está cada sector y cómo es atendido el socio y lo seguiré haciendo eso. Ustedes otra vez o tal vez otros periodistas y no ustedes se quejan de que no hablo algo así como que soy misterioso no quiero dar conferencias de prensa. ¿Se recuerdan del expo que hice de la enfermera que lo adelanté y lo tenía aquí anotado? No se enojen pero yo hablo primeramente con los socios del club. Para estos socios es que yo estoy en mi oficina desde las 9 y media de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días y también los sábados y a veces me acompaña hasta mi señora y por supuesto los domingos que River juegue de local. Lo que sí les pido y de corazón se los pido es que no se dejen llevar por comentarios recurran a las fuentes informadas. Por favor. Muchachos, eso es todo. ha sido un gusto y espero que nos podamos reencontrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.